hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta interesantísima serie de introducción a python ahora en este momento vamos a ver nuestro siguiente tema el tema número 12 el archivo de la clase en este caso es tuplas en español las tuplas son muy parecidas a las listas entonces si no has visto el vídeo el vídeo de las listas te recuerdo que primero vayas a ver ese vídeo porque muchas funciones son muy parecidas entonces para no ser tan repetitivo todo lo que vemos en listas simplemente lo voy a obviar en este o lo voy a mencionar de manera muy rápida entonces si no has visto listas primero ve a listas y después regresa a este vídeo pero bueno empecemos vamos a copiar este para que también tenga aquí qué es una tupla como ya vimos en la clase de listas python tiene cuatro diferentes tipos de colecciones las listas las tuplas y os puedo en español tupla o tuples los sets y los diccionarios que vimos que las listas son ordenadas son modificables están indexadas y permiten elementos duplicados en este caso las tuplas o los tuples igual están ordenadas sin embargo no son modificables es decir una vez que la creas no le puedes agregar elementos y también están indexados y por supuesto también te permiten tener elementos duplicados ok como creamos una tupla es muy sencillo una tupla y lo que tenemos que hacer es abrir paréntesis cerrar paréntesis y poner elementos adentro de los paréntesis aquí es importantísimo recalcar que una tupla tiene que tener por lo menos un elemento y una coma quería decir dos elementos pero realmente no son dos elementos sino que es un elemento y una coma es decir esto que estoy poniendo es válido esto es válido lo que ya no es válido para crear una tupla es únicamente agregar un elemento ¿por qué? vamos a ver qué es lo que es lo que hace esto print print ¿se acuerdan como veíamos el tipo de una variable? type tupla si nos mandamos a imprimir esto si ven nos da que es de tipo entero ¿por qué pasa esto? porque las tuplas no admiten un solo elemento esto pasaría lo mismo si nosotros pusiéramos un string si corremos esto nos va a decir que es de tipo string entonces según les llega a pasar esto la razón es porque no pueden crear no pueden añadir un solo elemento a una tupla siempre tiene que ser por lo menos un elemento seguido de una coma por ejemplo si nosotros hacemos esto y lo corremos si ven ahora si ya nos marca que es un topo ¿por qué? porque aquí estamos indicando que por lo menos va a haber un siguiente elemento que todavía no existe pero lo va a haber ok ¿qué tipos de datos podemos poner en una tupla? podemos al igual que en las listas poner lo que queramos strings enteros booleanos otras tuplas otras tuplas otras listas etcétera son igual que las listas podemos agregar todos los elementos que queramos podemos poner millones de elementos si es necesario más que hay que recordar que una vez creada ya no la podemos modificar ok ¿cómo imprimimos nuestra tupla? tan sencillo como decirle print tupla corremos listo se imprimen todos los elementos que tenemos en la tupla ok ¿cómo podemos acceder a ellos? ya vimos que es indexado igual que como vimos con listas podemos imprimir un solo elemento ¿qué tal si yo quiero el elemento con índice 0? recuerden si es el primer elemento porque empieza en el 0 si ahí nos va a imprimir el primer elemento si le decimos que nos imprime absolutamente todo decimos que vaya desde el inicio hasta el fin eso se hace dejando este vacío o también podemos decirle que vaya desde el 0 hasta el menos 1 no es cierto cuando ponemos menos 1 no llega a ningún lado pero se olvida ese detalle desde el 0 hasta el final también lo hace si solo queremos imprimir el final le podemos decir que lo haga menos 1 les repito si no han visto el video de listas es un buen momento para hacerlo porque ahí explico a detalle todo esto es un video de una hora es un poco largo pero créanme es lo que más van a utilizar en su vida como programador en Python ok entonces ya vimos que también es indexable pero vamos a ver ¿qué pasa si nosotros tratamos de hacer lo mismo que hacemos con las listas? ¿qué pasa si decimos tupla? tupla punto apenas hola si ven esto ni siquiera existe en tuplas si le hacemos un pop lo mismo no existe esto acuérdense ¿por qué? porque no puedo modificarlos ¿qué pasa si yo le digo que la tupla en su índice 0 es igual en lugar de hola de adiós y al final lo mando imprimir copiamos esto lo llevamos para abajo y lo mandamos a imprimir vean nos marca un error ¿por qué? porque las tuplas no se pueden modificar de esta manera entonces es importantísimo es la gran diferencia entre listas y tuplas las tuplas no se pueden modificar perfecto entonces ya vimos que podemos recorrerla podemos imprimir de la misma manera podemos imprimir o hacer el slicing vamos a decirle que imprima del 1 al 3 vamos a quitar esto porque esto es un error si ven no igual que con listas podemos hacer un slicing con este tipo de sintaxis ¿qué pasa? si queremos imprimir todo de manera inversa decimos que vaya del inicio al fin y lo haga de atrás para adelante bueno que el salto sea inverso si ven lo que hace es que nos imprime el último y se va hacia hasta el primero ok después ¿qué más les puedo comentar sobre las tuplas? ok también podemos sacar sus valores ¿cómo hacemos eso? es muy sencillo de cuenta que ustedes quieren sacar el primer campo o el primer elemento saludo es igual a tupla y únicamente le damos su índice en este caso es el 0 claro no estoy imprimiendo nada les digo que es al lunes no me deja todavía saludos si ven únicamente extrae el elemento el valor del elemento que está en el índice 0 que es el primer índice acuérdense ok ¿qué pasa si quisiéramos hacer de esto una lista? hagan de cuenta que ahora queremos pasar la tupla a una lista entonces tenemos la tupla vamos a hacer nuestra lista ¿qué pasa si lo igualamos? lista es igual a tupla y vamos a imprimir lista ahora pero aquí no estoy diciendo el tipo si ven sigue siendo una lista es decir el nombre de la variable no lo convierte en una lista bueno ¿pero qué podemos hacer para así convertir una lista? es muy sencillo el comando el comando es list tupla ahora sí hemos convertido nuestra tupla en una lista entonces por alguna razón ustedes tienen que modificar no modificar sino que tienen que agarrar todos los datos de una tupla y modificarlos como si fuera una lista es tan sencillo es tan sencillo como que agarramos la tupla con el comando con el método list lo convertimos en una lista y lo guardamos en una lista entonces ahora sí los elementos de nuestra tupla ya pertenecen a una lista y ahora sí con nuestra lista podemos hacer absolutamente todo lo que vimos en el video de las listas así de sencillo se puede hacer esto después vamos a hacer otro ejemplo déjame quitar todo esto al igual que con las listas es recomendable cuando hagan tuplas le pongan un valor que se pueda reconocer por ejemplo si vamos a trabajar con tuplas cada vez cuando tenemos frutas le podemos poner frutas es igual a manzana piña y espera ¿y qué pasa si nosotros queremos imprimir una por una estos elementos que tiene nuestra tupla igual que con listas hacemos un for fruta in frutas print fruta les digo les estoy haciendo más rápido ¿por qué? porque esto ya lo vimos en la clase de listas entonces lo mismo de listas aplica para tuplas la gran diferencia es que con listas esto era un corchete y ahora son paréntesis nos imprimimos esto y si ven nos imprime cada uno de los elementos de manera diferente de hecho lo que está haciendo es que está leyendo cada elemento contenido en frutas y lo está pasando a la variable que acabamos de crear para la iteración que es fruta ok ¿qué pasa? queremos saber si un elemento está dentro de una tupla igual que con las listas le decimos if piña in frutas op identación print si está en la tupla lo corremos lo que hace este código es que va a verificar si este elemento está dentro de la tupla en este caso es muy sencillo les digo es exactamente igual que las listas ok ¿qué pasa si quieren ustedes medir la longitud o cuántos elementos tiene una tupla usamos exactamente el mismo comando que con las listas que es un print le decimos len tupla ¿cómo lo vamos a llamar? lo ejecutamos y nos marca un error y es porque ya no se llama tupla ahora se llama frutas nuestra variable lo corremos y ven nos da cuántos elementos tiene la tupla frutas que es 1 2 3 no alcanzar de repetirlo este video es igual que las listas entonces las tuplas y las listas se manejan prácticamente igual no es con la diferencia tienen que saber que ahora no se pueden modificar vamos a ver la diferencia vamos a copiar estas vamos a crear frutas tupla y frutas lista comentamos todo esto listo voy a copiar mejor esto acá abajo para que en el archivo tengan información completa listo y comentamos todo esto listo ok ya tenemos una tupla y como convertimos esto en una tupla tan sencillo como poner esto o podemos usar el comando list que acabamos de ver ok como podemos ver que efectivamente no se pueden modificar veamos y ponemos frutas lista frutas tupla vamos a poner un índice 0 0 esto es igual a plátano andamos imprimirlas print bueno no hay que imprimir nada porque ha marcado un error si ven aquí nos dice que el objeto tupla no soporta o no acepta que hagamos modificaciones si nos dejamos este no va a marcar ningún error de hecho nos va a hacer una modificación print frutas lista lo que está haciendo es que está cambiando el elemento con valor manzana le está agregando el valor de plátano del índice 0 que es el primero entonces esto no se puede hacer con tuplas ¿por qué? porque las tuplas no se pueden modificar una vez creadas bueno ustedes preguntarán bueno y entonces ¿de qué me sirve una tupla? ¿por qué me sirve crear algo que no se pueda modificar? hagan de cuenta que ustedes quieren crear variables constantes bueno no variables constantes no se puede decir variable constante bueno quieren crear constantes hagan de cuenta que ustedes quieren crear una variable o una constante que se llame dimensión pantalla la dimensión pantalla es 1980 ¿cuánto es la dimensión? ¿cuánto es la dimensión? la dimensión de una pantalla high definition full hd 1080 1080 por 1920 por 1080 listo entonces vean es una manera en la cual ustedes crean valores que no quieren que jamás cambien no quieren que por error alguien les vaya a modificar estos valores no quieren que por error agreguen nuevos ¿por qué? porque una pantalla solo tiene dos dimensiones y si en este caso es una pantalla de full hd no quieren que estos valores cambien nunca entonces este es un ejemplo muy sencillo de los más comunes en los cuales ustedes pueden encontrar casos en los cuales pueden utilizar unas tuplas ok ¿qué más podemos hacer con las tuplas? algo que sí podemos hacer es unirlas en una tercera vamos a crear otras tuplas déjenme comentar esto entonces vamos a poner t1 es igual a 1 1 2 3 y t2 es igual a 4 5 3 de nuevo nos acompaña hoy nuestro principal actor este día que está muy inquieto y como si somos sirios es cualquier cosa que tenga en contra de sus ladrillos perdón pero no puedo hacer nada porque está lloviendo si no va a ser un trabajo en toda la casa ok entonces ¿cómo podemos agregar dos ¿cómo podemos juntar dos tuplas es muy sencillo tenemos que crear una tercera ¿por qué? porque las que tenemos ya no las podemos modificar pero una tercera como la estamos creando sí lo podemos hacer t2 le damos print tupla 3 corremos y se ven lo que hace el operador de más de adición es agarra la primera tupla agarra la segunda tupla y crea una tercera tupla aquí lo interesante es que a partir de este momento la tercera tupla ya no se puede modificar entonces bueno es una manera en la cual podemos crear tuplas un poco más sencillos entonces hasta aquí dejamos la clase de hoy espero les haya gustado si no entendieron mucho o fue muy rápido les repito váyanse primero al archivo bueno al video número 12 el video número 10 de este canal y ahí van a encontrar todo lo que tienen que saber sobre listas que se repiten mucho en tuplas perfecto aquí dejamos en este momento adiós y ahí van a encontrar todo lo que tiene no se puede no se puede